La concejal delegada de Cultura Ana Ruiz presentó recientemente esta velada flamenca junto al teniente de alcalde de la estación Taraguilla Miraflores Juan Serván y a Carlos Vargas, uno de los colaboradores de la actividad. El título del primer memorial, Fernando Medina, se ha puesto en recuerdo de quien fuera impulsor de este espectáculo en la barriada, fallecido recientemente. El cárter de esta cuarta noche flamenca del Barrio Alto lo integran el cantador Antonio Reyes, que contará con la guitarra de Nono Reyes, Pedro el Granaino con el tocaor Antonio Patrocinio, Remedios Reyes con el guitarrista Vicente Santiago y Cecilio Gamaza el Asidonense con el toque de Nacho Cepero.